Música Seguimos desde el Teatro Junín, Venezuela, para continuar disfrutando de todo el talento de nuestros jóvenes. Ya estamos listos para conocer de quién se trata y quién será nuestra próxima participante. Música Andrea García es la próxima participante, representante del Estado Falcón. Vamos a conversar con su madre y le preguntamos a ella, ¿qué le quisiera decir antes de su próxima participación a su hija Andrea? Primeramente agradecida con Dios y la Virgen de Guadalupe por este gran tesoro que es mi hija y a Talento de Corazón Juvenil por este nuevo reto y a toda esta gran casa, la producción de Talento de Corazón y de la mano de su profesor Luis Urbina y que le siga los éxitos. Hermosas palabras de otra madre orgullosa. Ya estamos listos Venezuela para disfrutar de todo el talento de Andrea García. Música Esta es la historia del negro Juan Pablo Urbina, jovencito, buen coñador de mi pueblo, que era excelente para el terreno de pobres, pero era pobre y era el gasto de dinero. Una mañana la suerte la acompañó, un rico los contratos pa' que cuela el pottero. Y aquella tarde una llanta en Puerto Villa pa' que a un caballo requerido que no se paró del suelo, un hacía enfermo en el potanto, siempre hubo y con poco aliento. El rico a enviar el barco le dijo al caballito, pero donde lo pasaba, pa' que se muera bien lejos. Juan Pablo fue busco el aire, lo montó con recero y en mal a su barro al monte, pero quien fue a sus amueros. ¿Has llegado a disgustiado? Yo me cumple mis sueños, dergollo de un cuarto de milla. Muro al canto de los huelos. Siempre bajando tres vidas, ponía reunión y nervio a vuelos y todos almas. Serás un millano del cielo. Son las manos de un finito que yo me encanto, del resto prometo ser el mejor. Poliador de escondrideros El viejo el día de la mañana Sorprendió por completo Por un caballo del trailer Y le buscó un aporrento Le dio la mano con Pablo Y un par metazo en el pecho Le dijo vaya tranquilo Que yo me encargo de re Así pasaban los días Y el caballo timbro grande La sorpresa fue una tarde Que el viejo iba por el bodero Cuando miró ese alborrán Sorprendió por el pelo Al mirar el puerto de milla Que relinchaba en el cuarto El viejo le agrae la fuerza El puerto salió corriendo Que pasó como un celate Y a velocidad del viento El viejito sonreía Como rezaba en silencio Cuando regresa el Juan Pablo Era migrando el momento Lo que le voy a pedir Que quiero por su cuerpo Como el otro espirandino Le llamó a la mano abesto La rosa llanera sigue atonando con fuerza Para que en la mata se escuche a coro con vuelo Y así conozca la historia de un goleador Recursa un bloco llegarse primero Con campeonato que hizo Mítico Castillo En la manga lo amarillo Ya crees que tenerse dinero Ya que la hacía una copa de un ahorro Para que su nieto Juan Pablo Goleara el caballo negro Por primera vez en el cuarto Habría un encuentro tan bueno De Venezuela y Colombia De todas partes vinieron caballos y goleadores Con mucha fuerza y por dentro Que era tan impresionante Que había que ver Para creerlo comienzan las goleaderas Con el turno ligero Y el caballo por la venilla Arruentado de primero De las manos de Juan Pablo El cerro rojo fue el suelo Y todos los goleadores Preguntaban entre ellos ¿A dónde traje el recudo? A cuadernos y terceros Y la voz del narador Se escuchó como un estruento Cuando venza con la cola Y miranza de puntero Cuando el abuelo lo pion Que la emoción cayó al suelo Con infarto culminante Que hasta le volvió el sombrero Juan Pablo que se la cuenta Ahí mismo sale corriendo Y el otro mandra a su brazo Como en un último resuelo Con lágrimas en los ojos Al memoria de tu abuelo Que le pido y que le digo Que fue el piso mi negro Fulta el mayor orgullo Y el nieto que yo más quiero Nunca vayas a olvidar De tu viste a tu abuelo Yo no te dejo riqueza Porque riqueza no tengo En verdad que en otro mundo Allá en el cielo nos vemos Hombre como me enseñaba 100% caballero Que por ser en tu país Por fuerza mi chanel Porque el poder va a ser deporte Para que el sombrero sea lejos Juan Pablo y el abuelo Es el tema que acaba de interpretar Nuestra querida Andrea Vamos a escuchar entonces Que nos tiene que comentar Nuestro querido Luis Lozada El cubiro Gracias Carolina Andrea García Nos viene desde el estado Falcón Un saludo para toda la gente De Falcón En especial la gente De Santa Ana De Falcón Y por supuesto También un saludo Para Santa Ana De Anzuate Y mi pueblo querido De toda la gente De Santa Ana De Anzuate Y sus alrededores También Bueno Andrea Magnífica presentación Tienes un talento Que se pierde de vista Tienes una buena cuadratura Tienes una buena lección Tienes toda la capacidad Para ser una estrella De nuestra música venezolana Te felicito Y el mayor de los éxitos para ti Que Dios te bendiga De verdad estoy muy feliz De estar aquí nuevamente En Talento de Corazón Juvenil De verdad Muchos besos Muchos abrazos Para todos ustedes Y que sigan los éxitos Porque la música llanera Siempre estará En nuestros corazones Y que viva la música llanera Muchísimas gracias Luis Lozada El cubiro Jurado calificador Quien tiene una gran tarea Porque definitivamente Todos los talentos De la noche de hoy Lo hicieron muy bien Gracias también a ti Andrea Por tu participación Venezuela Recuerden Que al finalizar Nuestro programa de hoy Usted Podrá hacer Su votación Por el participante De su preferencia A través de nuestra página web Que es www.corazondianero.com Recuerden que también Nuestras redes sociales En todas las plataformas Son Arroba Corazondianero M Y por supuesto También pueden seguirme A mí en Instagram A través de mis redes sociales En todas las direcciones Que es Arroba Carolina Tenemos que hacer Otra pequeñita pausa Y enseguida Volvemos con muchísimo más De talento de corazón juvenil Clasificados Femeninas Ashley Acosta Estado Aragua Y ahora No tenemos que pelear Gracias a ti Brandalín Barrios Estado Amazonas Masculinos Misael García Estado Aragua Andrés Hernández Estado Cogedes El arpa me está llamando Yo que no me apresuro Voy a cantar De jorobo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!